En este vídeo vamos a ver lo que son los Gesture Detection, que es, se detectan digamos los gestos que uno hace en el celular, por ejemplo el doble tap, cuando por ejemplo damos like a una foto de Instagram, damos doble tap y sucede una acción, cuando dejamos apretado algo nos salta algún tipo de opción para hacer, cuando deslizamos para el lado o hacemos scroll, eso se llama Gesture Detection que nos ayuda digamos a cierta parte a simplificar un poco algunas acciones de la aplicación y darle un mejor aspecto, por ejemplo si necesitamos darle like a algo de nuestra aplicación podemos darle con doble tap, si necesitamos ver unas opciones podemos dejar apretado sobre un botón y nos puede desplegar distintas opciones de él, así que bueno vamos a empezar. Es fácil y rápido esto de los gestos, así que vamos a empezar acá. Vamos al ActivityMain y vamos a cambiar el texto, lo voy a poner acá por ejemplo esperando gestos, lo voy a centrar le voy a poner un tamaño de letra un poquito más grande le voy a poner un style que va a ser un bold y un id, que va a ser por ejemplo mytextview bien básico. Vamos al MainActivity, vamos a declarar ese texto, para esto mucho más espacio acá, por ahí. Declaramos el textview este no va, lo declare mal, ahí. Declaramos el textview como mytext. perfecto. Ahora lo que necesitamos hacer es declarar un gestor de detección, que va a ser el que nos va a tomar digamos donde vamos a inicializar el detector de gestos. Bien, ahora lo que necesitamos es implementar esos métodos que están en una clase dentro de Android, que tienen todos los métodos, por ejemplo, el doble tap, el on press, el fling, tienen un montón de métodos. Así que vamos a implementar todos esos métodos que necesitamos de los gestos. vamos a poner gesturedetector.onHestureListener que es este. Y vamos a necesitar también el gesturedetector.onHestureListener un doble tap listener. Bien, como acá nos aparece en rojo esto nos quiere decir que no implementamos todavía los métodos. Así que vamos a ir fuera del onCreate, vamos a apretar alt e insertar y nos va a aparecer esto. Vamos a poner abajo implement methods o control i. Acá nos aparecen todos los métodos que podemos implementar con esos con esos dos implement que pusimos acá, el listener y el doble tap listener. Así que vamos a poner ok. Y acá nos despliegan todos los métodos de la gestura, de los gestos, perdón. Como pueden ver acá ya desapareció el error. Y acá tenemos bueno, cuando clicamos, apretamos una vez, cuando hacemos doble tap, cuando el evento que hace doble tap, tenemos onDown, que es cuando tenemos apretado onSingleTap, tenemos un montón. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser ir dentro del onCreate vamos a declarar primero el textview como un textview lo vamos a encontrar y vamos a declarar el text, el gesture detection que va a ir acá. Vamos a poner new gesture detector y le vamos a pasar que lo queremos acá en esta. Esto es cuando apenas inicia la aplicación entonces lo vamos a querer, por eso le ponemos this, this, lo queremos ahí. Bien. Ahora lo que necesitamos hacer es crear lo que va a ser digamos el untouch event que va a ser el que maneje digamos cuando nosotros apretamos en la pantalla. Entonces lo que necesitamos hacer va a ser apretar alt, insertar de vuelta y vamos a ir a override methods y vamos a poner onTouch event y acá lo tenemos es onTouchEvent, motionEvent y dentro del onTouchEvent vamos a poner this.gestureDetector.ontouchEvent y le vamos a pasar event que es el parámetro que tenemos acá perfecto bueno una vez que ya tenemos esto lo que necesitamos acá en el onCreate es pasarle al gestureDetector el doble tablister entonces acá necesitamos poner el doble tablister estos dos atributos pueden ir en método que ustedes quieran donde vayan a utilizar el doble tab, no quiere decir que siempre vaya en el onCreate, en este caso como lo vamos a usar en la pantalla principal y lo voy a mostrar de manera rápida por eso lo declaramos acá pero no hace falta bien lo que vamos a hacer ahora va a ser asignarle, o sea cambiar el texto cada vez que nosotros hacemos una acción por ejemplo vamos a ponerlo hacia myTextView.setText y le vamos a pasar un char por ejemplo acá y le vamos a pasar el mismo nombre del método, entonces sabemos que es lo que pasa cuando nosotros hacemos clic en la pantalla, vamos a copiar esto en todos los otros y le vamos a cambiar el nombre vamos a poner el nombre del método a cada uno perfecto y le vamos a cambiar el nombre bueno y ahora ya nos resta solamente probar la app ya debería estar funcionando es una implementación bastante rápida esto de los gestos y le podemos agregar por ejemplo a cada método acá en este caso solamente lo que va a hacer va a ser cambiar el text el textView que agregue pero le podemos poner más cosas como por ejemplo una animación acá como un fade que haga un fade de me gusta o de like o a una animación lo que nosotros querramos digamos así que vamos a ver ahora estamos en la aplicación esperando gestos en este caso voy a dejar apretado el click y me dice on long press entonces se ejecutó el método de cuando uno deja apretado digamos el dedo en la pantalla ahora voy a hacer un tipo deslizar como cuando deslizamos las fotos de de instagram de las historias así un slide para la izquierda y ahí me dice on fling eso quiere decir que estoy deslizando para la izquierda digamos como pasando a otra página ¿no? y a la derecha también ahora voy a hacer un scroll voy a bajar para abajo y me dice on scroll ¿no? o sea mientras voy bajando y si subo también scroll ahora voy a hacer doble tap o sea como un me gusta y ahí tenemos en doble tap event que se acaba de ejecutar entonces cada uno de estos entra ¿no? a cada método dependiendo de la acción que yo realice acá si aprieta una sola vez con single tap o sea un solo tap bastante bien funciona y bueno cada uno puede hacer lo que quiera dentro de los métodos estos para ver que quieren hacer ¿no? con los gestos así que bueno esto ha sido todo es como implementar digamos los gestos bastante rápido y fácil así que bueno espero que les haya gustado suscríbanse por más vídeos comenten alguna duda o sugerencia y denle like si les sirvió hasta luego ¿no? bueno